Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que les estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy tengo un vídeo súper especial, súper potente, en el cual os voy a decir una fuente de tráfico de gran calidad para ofertas de CPA y de afiliados. Es de pago. Esto no es una plataforma gratuita, es una plataforma 100% de pago. Así que si tú tienes un presupuesto para trabajar tus ofertas de CPA, bueno, pues sigue adelante porque esta fuente de tráfico te va a gustar bastante y ahora mismo no está saturada. Es el momento de sacarle el mayor provecho si tienes un presupuesto para tus ofertas de CPA. Gestionarla es sencillísimo. No te piden nada para empezar más que tu correo electrónico. Con tu correo electrónico es suficiente. Entras y tiene diferentes opciones para que tú te puedas anunciar. No te vayas porque va a ser muy rápido, muy sencillo y vas a ver cómo puedes aprovechar este tráfico, sobre todo para ofertas de CPA, aunque también vale para afiliados. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores y poneros de acuerdo para ponerlo en marcha, que es la mejor forma de implementar todos los consejos que te doy aquí en el canal. Y sin más dilación, vamos a ver qué es esto del tráfico de gran calidad para ofertas de CPA y afiliados. Te vas a sorprender. Estoy hablando de una red social que no es red social, sino una red de mensajería. No es WhatsApp. Telegram Telegram, como sabes, tiene una plataforma de anunciantes. Atento, no nos vamos a anunciar en Telegram porque Telegram no es caro, es carísimo. Si tú crees que te puedes anunciar en Telegram, amigo mío, estás equivocado. A menos que tengas un presupuesto, bueno, del tamaño del PIB de un país pequeño. Mira, Telegram tiene su plataforma, te la voy a mostrar. Esto es Telegram Apps, es la plataforma de Telegram, en la que tú te puedes anunciar a los 700 millones, no son 500, son 700 millones de personas en canales o bots. Te puedes loguear, te dan anuncios de hasta 160 caracteres. ¿Ves? Así, este tipo de anuncios. Sponsor, este. Seguramente has visto ya este tipo de anuncios en varios canales. Si estás en Telegram, los habrás visto. Bueno, pues esto se paga. ¿Ves? Son de pago. Para empezar a anunciarte, solamente tienes que loguearte. Seguir sus guías de publicación, las guías de la plataforma. Esa que está la guía. Te pone para empezar, cómo te logueas, cómo creas tu cuenta, cómo rellenas presupuesto, cómo creas un anuncio. Y en el budget, que es aquí, no es caro. ¿Ves? El CPM es de 2 euros. CPM de 2 euros, que no es caro, está bien, de todo lo que cabe, está bien. Pero el mínimo, el mínimo para entrar a Telegram es de 2 millones de euros. Tal como lo oyes. No 2.000, no 20.000, no 200.000. 2 millones. 2 millones de euros, de los cuales Telegram se queda con un millón como fianza, un tipo fianza, para que tú puedas trabajar con el millón que queda. Y así, tiene unas pequeñas cláusulas en las que si no gastas al menos un millón al mes, no te devuelven el millón de fianza. Así que para nosotros, al menos ahora mismo, no es posible anunciarnos en su plataforma. Pero sí que hay forma de anunciarse en Telegram. No hace falta estar dentro de la plataforma de Ads, porque nos cobran 2 millones de euros. Yo, al menos, no los tengo para publicidad. Si tú los tienes, bueno, pues mira, ahí está. Y te puedes anunciar en Telegram por la módica cantidad de 2 millones de dólares. Entonces, existe otra plataforma que se llama Telega.io. Por aquí te voy a dejar el vídeo a esta misma plataforma como dueño de un canal. Porque puedes monetizar tu canal. Si no monetizas tu canal, no podemos comprar publicidad en los canales. Entonces, si tú tienes un canal de Telegram, si tú tienes un bot de Telegram, grupos no. Canal y bots. Bueno, si tienes canales y bots, vete a ver aquí el vídeo que te voy a poner, porque vas a poder monetizar tu canal. Pero hoy vamos a hablar de los anunciantes. Para ser un anunciante en esta plataforma que se llama Telega.io, que anuncia en canales y bots de Telegram, bueno, pues es tan sencillo como poner tu correo electrónico. Está muy bien valorada. Funciona de una manera muy fácil. Te suscribes. Eliges los canales en el catálogo. Pones tu balance, o sea, tu dinerito. Creas tus campañas. El dueño del canal acepta o no tu anuncio. Normalmente lo aceptan. Y es todo. Tú descargas tu reporte y se acabó. Puedes pagar con Payoneer, con transferencia bancaria o con cripto. Y luego ya te ponen más cosas, ¿no? ¿Por qué es conveniente anunciarse en Telega? Tienes una lista de canales, como si fuera un catálogo de Google. Se revisan los canales por los suscriptores fakes. Esto es muy importante. Tienen un control bastante interesante. Escriben a los dueños de los canales para los costos. Puedes hacer pagos por separado por cada dueño de canal. Puedes crear tus posts para anuncios, enviarlos a cada canal. En fin, una serie de cosas. Es muy sencillito. También tienen la parte automática. La manual y la automática. La automática. Estos son los paquetes. No te asustes porque no es obligatorio comprarlos. Por ejemplo, 35.000 visitas, 500 dólares. 78.000 visitas, 900 dólares. 225.000 visitas, 3.500 dólares. Y así va subiendo. No te preocupes que tú no tienes que comprar estos paquetotes tan grandes. Puedes hacer inversiones bastante más pequeñas para que puedas empezar a probar la plataforma. Además, tienen los hot deals con un descuento del 25%. Por ejemplo, mira esta que es Santa Banta Yox. Tiene un 21% de 74 ER. ER es Engagement Rank. El Engagement Rank es la cantidad de compromiso de la gente. Tienen 9.000 visitas. 41.000 suscriptores. Este es el tiempo que queda para poder comprarla. El Ad Format es de 2 por 48. Barato. Es baratito. Lo puedes comprar. Y se acabó. Hay más hot deals. ¿Ves? Pero para que veas los precios. Más o menos cómo van los precios. Te tienes que registrar. Entonces, para registrarte es muy sencillito. Solo pones tu email. Y eso es todo. Yo ya estoy registrada. Así que voy a entrar a mi cuenta. ¿Ves? I already have an account. Le doy click. Me logueo. Lo voy a tapar. Aquí está. Mira. Ese es mi balance. Mis proyectos. Es decir, mis anuncios. Los canales. Los bots. Forward. Ofertas especiales. Y dice que no tengo proyectos. Voy a dar al nuevo proyecto. Y mira qué interfaz tan bonita. Me dice que puedo filtrar por tópicos. Por idioma. ¿Ves? Eso es muy importante. Si tienes ofertas en español, las puedes correr aquí. Si tienes ofertas en inglés, las puedes correr aquí. Puedes correrla prácticamente en el idioma. Que tú quieras. Por ejemplo. Si yo quiero anunciar ofertas de gambling o de apuestas en un canal en español. Solo tengo esto. Tips de apuestas deportivas. Y me cuesta 24 dólares por un formato de 1.24. ¿Qué es 1.24? Que van a poner mi anuncio en su canal de Telegram durante 24 horas. Como si estuviera pineado. Te lo voy a mostrar. Y lo pondrían en la parte de arriba. Aquí. Pondrían el anuncio fijo. Eso es lo que ellos ponen en esta parte. El anuncio fijo durante 24 horas. Lo ponen aquí en la parte de arriba del canal. Voy a ver si hay alguno que tenga. Esto. Pinhead Message. ¿Ves? El Pinhead Message es lo que yo compraría. Entonces la gente se va al Pinhead Message y si les gusta pues le darán clic. Y si no, pues no le dan clic. Bueno. En español solo tengo uno. Y me cuesta 24 dólares por 24 horas. Listo. No hay más que hacer. Si lo quiero en inglés, tengo muchas más opciones. ¿Ves? Hay bastantes más. Y así tú puedes ver los diferentes canales. ¿Qué puedes poner aquí? Pues ofertas. Tú te vas a cualquier red de CPA y buscas ofertas de cripto, ofertas de apuestas, ofertas de sorteos. Por ejemplo, sorteos. Vamos a ver si hay alguno de sorteos. No creo que haya de sorteos en sí mismos. Ofertas y promociones. Clic. Sugar Stock Free, AliExpress, SAC Store, Amazing Deals. Aquí tú puedes poner de tarjetas. De poner correo electrónico para tarjetas de regalo. Aquí puedes poner varias. Y te cuesta baratito. Este, por ejemplo, cuesta 9.60 por 24 horas. Un anuncio pineado en 45.000 seguidores. Y con 3.000 visitas. No está mal. Está bien. Además, el Engage es de 7. Aquí está mucho mejor. 16% de engagement. AliExpress. Y cuesta 30 dólares. Claro, aquí está más caro. Está, por ejemplo, 130 visitas por 3.60. 130 visitas por 3.60. No es caro. El CPM está en 27. CPM 20. Y así. Así tú puedes elegir. Y poner las ofertas. Si te vas por un genérico. Por ejemplo, movies. Películas. En películas. Tú puedes poner también ofertas. Content Locker. De suscripciones a Netflix. Por ejemplo. Es decir, puedes correr aquí las ofertas de CPA. Perfectamente. Si te vas a una de News and Media. Que es muy genérica. Esto es genérica. No sabes que la va a ver en realidad. ¿Qué puedes poner aquí? Smart Links. Tú te vas a un Smart Link Mainstream. De los que son genéricos. Que no es adulto. Y aquí los pones. Y contratas. Anuncios. Está muy bien. Esta red está bastante bien. Yo te sugiero. Yo te sugiero que antes de poner anuncio. Analices el canal. Por ejemplo. Si la quieres poner ahí. Y la quieres poner en español. Vamos a buscarla en español. Solo tienes esta de cripto. Y te cuesta 6. Vamos a buscar uno que no sea News and Media. Todos los tópicos en español. Cosas que no sabías. Android y cripto. Pro Android. Base de datos. Cursos pro Android. Hay un montón de Android. Cinema son. Luces fuera. No tengo ni idea de lo que es esto. Mitos. Leyendas. También está. Juegos mentales. Esta está muy bien. Aprenda inglés. Wallpapers. Tatuajes. Estas son muy genéricas. ¿Qué puedes hacer? Smart Links. Aquí Smart Links. Por ejemplo. En Wallpapers. Le das clic a los botoncitos. Y le dice View Channel. Y te va a abrir el canal. Ese es el canal. Mira. Aquí dice. Placement Formats. 372. Es decir. 3 horas. En el top. 72 horas. En el feed. Es decir. 3 horas. Pineado. Y luego 72 horas. En el feed. De búsqueda. Esos son los placements. Por ejemplo. Si escogemos 1.24. Es. 1 hora. Pineado. Y 24 horas. En el feed. Está muy bien. Voy a revisar el canal. Le voy a dar clic aquí. Open Link. Y mira. Es este. Este es el canal. Ahí lo tienes. Hay un montón de cosas. Pondrían aquí. Aquí tu anuncio. Son 75.000 suscriptores. Aquí tu anuncio. Y lo dejarían durante 72 horas. Aquí puesto. No está mal. Bueno. Lo voy a cerrar. Y de esta manera. Te puedes anunciar. Puedes anunciar tus ofertas SPA. En canales. Y en bots. De Telegram. Con estos formatos. 1 hora. Pineado. 24 horas en el feed. 2 horas. Pineado. O 3 horas. Pineado. Además. Hay otro formato. Que es el para siempre. Pero aquí mira. 1.24. 2.48. 3.72. Eterno. Para que no lo quiten nunca. Si le damos a Eternal. Por 100 dólares. Ya lo tienes Eterno. Vamos a ver el canal. Bluegrana. Supongo que será de fútbol. Del Barcelona. Somos Bluegrana. Sí. Y aquí tienes Eterno. Que va a estar para siempre. Pero no va a estar en el top. Y luego está el Forward. Que es. Que es. Que van a enviar. Nuestro anuncio. A otro canal. Con el formato 1.24. Y cuesta 18 dólares. Pues eso es todo. Lo que te quería mostrar. Hoy. Esta plataforma. Que está muy bien. Para anunciar ofertas SPA. También funciona para afiliados. Pero yo solo la he probado en SPA. Se llama Telega.io. Y te va a servir. Para anunciarte. En canales de Telegram. Y también en Box. Tú le das aquí a balance. Para que le des dinero. Cuánto le vas a poner. Y tú le pones la cantidad que le quieras poner. Por ejemplo. 50 dólares. Y fíjate que te hay una comisión. De 4.25. La comisión es cara. Sí. Pero bueno. Oye. Es lo que tenemos ahí. Puedes pagar. Con tarjeta bancaria. Con Cryptocurrencies. Con Payer. O por transferencia bancaria. Con transferencia bancaria. El mínimo. Es de 200 dólares. Con los otros. No. Y te cobran. El 8.5%. De fees. De taxes. Así. Ves. Aquí está por Crypto. Estas son las que aceptan. Y también te cobran. En todas te cobran del 8.5%. El mínimo. 100 dólares. También puedes elegir. Otra forma. Para tu balance. Y ya te lo dirán. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este vídeo. En el cual. Has visto. Una fuente de tráfico. Que si bien. No es barata. De momento. Está funcionando bien. Porque es relativamente nueva. Telegram. Tiene un crecimiento. Brutal. Tienes canales específicos. Puedes filtrar por geo. Puedes filtrar por idioma. Y poner tus ofertas. En los ojos. De la gente. Bueno. Marquete. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Esta forma de tráfico. De calidad. Para ofertas SPI. De afiliados. Que es de pago. Aquí abajo. Te voy a dejar el enlace. Para que le des un vistazo. Más a fondo. Y si te animas. Hombre. Planifica. Tu oferta. Porque ya sabes. Que van a durar. Muy poquito tiempo. Una. Dos. O tres horas. Pineados. Y luego. 24. 48. 72 horas. En el feed. Y prueba. A ver. Que tal funciona. Con las ofertas. De CPA. Marquete. Lo dejo hasta aquí. Te envío un abrazo muy fuerte. Y recuerda. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos.